Una y treinta y cuatro, viajecito, tenemos un viaje programado. Muy bien, ¿a dónde viajamos? Me subo a la nave y empezamos a volar. Nos vamos, pero no nos vamos en avión, nos vamos vía terrestre. Ah, mirá, qué novedad, qué bueno eso. ¿Sabes por qué? Porque creo que ellos hicieron lo mismo, están en Panamá y son nuestros, una pareja amiga de nómades, nómades digitales les podemos decir. Ah, sí. Ale, ¿estás por ahí? ¿Cómo andás? A ver, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, primero gracias por recibirnos. ¿Dónde están puntualmente ahora? Estamos entre Panamá City y Color. Hoy recibimos nuestra camioneta acá de este lado de Centroamérica. Qué excelente, son Ignacio y Alejandra, están viajando. ¿Hoy recibieron la camioneta? ¿Por qué? ¿Por qué la recibieron hoy? ¿Qué pasó? Nosotros viajamos desde Argentina a Colombia y entre Colombia y Panamá no hay carretera terrestre. Entonces, para cruzar a Centroamérica necesitábamos subir la camioneta a un barco y nosotros viajar en avión. Así que bueno, todo el trámite llegó hasta el día de hoy que nos pudieron entregar la camión. Acá la tenemos. Qué buena onda, se reencontraron con su bebé. Sí, es nuestra carpa con ruedas, le decimos nosotros, porque es una Renault Kangoo muy chiquita, pero bueno, nos trajo hasta acá. Qué bueno. Bueno, contanos, Ale, ¿cómo surge esta travesía? ¿Cómo surgió? A ver, la idea fue tuya, la idea fue de tu pareja. Contanos un poco eso, la iniciativa. Bueno, nosotros, bueno, acá está Nacho, él es mi pareja, a ver si nos dijo. Ahí lo saludamos a Nacho. Hola, Nacho, bienvenido a vos también. Cuenten un poco cómo fue la historia, esta decisión que tomaron. Bueno, empezamos a viajar. Lo hacemos de esta forma, en vía terrestre. Nacho tiene unos amigos que ya viajaron, de hecho tiene unos que viajan en bici desde 2015 y nos empezaron a mostrar todo el viaje que hicieron, las cosas que conocieron, los lugares, y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Así que en 2018 dejamos todo, nosotros los dos somos contadores públicos, trabajamos en, bueno, Nacho en un banco, yo en una empresa, decidimos dejar todo, nos compramos nuestra casita con ruedas y salimos a recorrer el mundo para tratar de conocer lo que más podemos. Nosotros, la verdad que antes no habíamos tenido la posibilidad de salir del país y creímos que esta iba a ser una posibilidad no solamente de conocer de forma turística lugares que vemos solamente en fotos, sino también de poder conectar con la gente, de conocer otras culturas, otros sabores, y bueno, y así fue surgiendo la idea y se materializó en esto que llevamos ya casi cuatro años, obviamente cortado por la pandemia, pero bueno, ahora retomamos nuevamente con este sueño de recorrer el continente. Che, ¿dónde los pausó la pandemia? ¿Dónde los encontró? Nosotros ya estábamos en Colombia, habíamos vuelto a Argentina porque estábamos ya por cruzar a Panamá y para visitar a la familia que era dos años que no la veíamos, decidimos volver a Argentina y nos agarró la pandemia ya, así que nosotros nos quedamos en Argentina durante dos años y nuestra camioneta estuvo en Colombia los dos años de pandemia. Che, qué locura, esa camioneta tiene vida propia ya por todo lo que estás contando. Sí, por suerte la recibieron unos amigos colombianos que la cuidaron mucho, la tuvieron en su casa y bueno, la pudimos recuperar ahora en enero, pudimos viajar al fin hasta Colombia y recuperar la camion, ponerla a punto y salir de vuelta a la ruta. Tiene que estar cero kilómetros. Chicos, les consulto, ¿sienten ustedes que hay un antes y un después de esta travesía? O sea, ¿qué es lo que sienten a diferencia de lo que vivían antes, estando trabajando en una oficina, cada uno en sus respectivos trabajos, a esta vida que llevan ahora? ¿Les gusta? ¿Quieren quedarse en este formato que están manejando? Vivir de esta forma es bastante difícil, más allá de que uno deja la comodidad y la rutina y qué sé yo, pero estar lejos de la familia, los amigos, la verdad que es re difícil. Y nosotros volveríamos a Argentina, seguimos eligiendo nuestro país, nuestro lugar. Nacho es de Cipollet y de Río Negro, yo del interior de Neuquén, de un pueblito que se llama Picún Leufú, y no los cambiamos por nada. Perfecto. Pero sí nos ha cambiado a nosotros como personas, sobre todo el hecho de ser agradecidos con lo que tenemos, el saber lo privilegiados que somos de haber nacido donde nacimos y de poder elegir el estilo de vida que nosotros queremos, ¿no? No sé si comparten esta idea, seguro que sí, pero también la planteo para la gente que nos mira. Que lo único que tenemos es el tiempo, que más allá de que uno persigue el dinero, ahorrar cosas materiales, y el único capital que tenemos es el tiempo para poder vivir justamente. Tomar una decisión como la que tomaron ustedes claramente no es fácil porque hay que vencer un apego que creo que todos tenemos, vencer también un mandato que viene quizá de la parte familiar o social, lograron dar el paso. En este trayecto que ya llevaron, en este tiempo invertido en conocer países, culturas, gente, ¿qué historia nos pueden contar de algún personaje que se hayan cruzado en alguno de estos países que visitaron que les dejó algo? Ese algo que les dejó puede ser algo divertido, una anécdota graciosa con un tipo, una persona, que dice, che, qué personaje este que nos cruzamos, una anécdota solidaria, alguien que los ayudó, una anécdota dramática o emotiva, alguien que les contó una historia, alguien que se hayan cruzado en este tiempo, que ustedes digan, esta es una anécdota para toda la vida. A mí, personalmente, la que más me marcó fue encontrarnos en Nazca, en Perú, un señor muy grande, ya de 60 y largos años, astrónomo, que él tiene un observatorio en Nazca para ver las líneas y todo eso que es re turístico. Él tiene una casa específicamente para recibir viajeros. Su casa tiene tres pisos y está totalmente destinada a recibir gente. Y hablando con él, yo le pregunté cuánta gente había recibido en su casa, porque imagínate que era mucho tiempo hacía que recibía gente. Y él nos dijo que había recibido más de 500 personas, y de las cuales solamente con dos tuvo una mala experiencia. Entonces fue como muy movilizante, porque en serio a nosotros nos querían con esto de no dejes de entrar a nadie desconocido a tu casa, no hables con extraños, como no confiar, ¿no? Y sin embargo, el viaje a nosotros nos ha mostrado que, si bien obviamente hay gente mala, también hay gente muy buena. Más gente buena. Sobre todo más gente buena. Y que en serio hay mucha solidaridad en todos lados. A nosotros nos han tratado súper bien en un montón, o sea, en todos los países realmente. Y nos ha enseñado eso. De hecho, nosotros cuando, si Dios quiera, en algún momento podemos tener nuestro espacio propio. También queremos recibir viajeros, gente de otros lados, para alimentarnos también de otras culturas, ¿no? Exacto. Los estoy escuchando con total atención y pienso también en la gente que de repente los está mirando y que se les ocurre hacer este viaje o de repente salir a conocer y descubrir el mundo en sus diferentes lugares, culturas, como lo hicieron ustedes. ¿Qué recomendación le dan a esa gente? ¿Qué tres, cuatro cosas para enumerar rapidito tiene que tener la persona o la pareja, la familia que quiera salir con su casa con ruedas por el mundo? No, yo la primera que diría es que, bueno, depende de las circunstancias que esté cada uno. Sí. Social, económica. Capaz hay gente que viaja en un FIAS 600, hay gente que viaja en un Lagangú como nosotros. O hay gente que viaja en un Adán. Bicicleta. Caminando. Caminando. Después, o sea, bueno, es que si el deseo de viajar es muy grande y tienen lo que tengan, que lo hagan. Después, bueno, nada, tener en cuenta algunas cosas básicas, o sea, ver cómo poder monetizar tu viaje, o sea, cómo poder solventarlo, porque obviamente no vivimos del aire, vivimos de cosas que se consigue con dinero. Pero después la ruta te va ayudando mucho, porque vas conociendo mucha gente, cómo se financia otra gente, qué trabajos hacen, qué venden. Hoy en día con el tema de la pandemia se abrieron muchos trabajos online, que te permite trabajar a distancia, capaz en la semana estar en un lugar específico y el fin de semana seguir recorriendo. Y después, bueno, servicios básicos dentro, no sé, si viajás en una camioneta, nosotros acá tenemos en Lagangú, que es muy chiquita, tenemos agua, tenemos electricidad, tenemos un baño químico, o sea, servicios básicos que, como lo tiene la gente en su casa, nosotros lo tenemos acá. La comodidad que puedan llegar a tener en lo que puedan viajar. Después, yo creo... Sí, perdón, pero estoy pensando, tiene que ser un bolsito con las prendas básicas, no ir tan cargado, ¿no? Porque tampoco podés cargar el pequeño lugar que tenés para vivir. Eso sobre todo, o sea, si nosotros tuviéramos que cargar nuestras casas encima, como lo hacemos nosotros ahora, te das cuenta de que con muy poco podés vivir de la misma forma que vivís en una casa, sin tantas cosas que estamos acostados a tener. Yo creo que cuando uno sale de viaje, nuestro estilo de viaje no fue salir de vacaciones, nosotros si bien obviamente hacemos excursiones y tratamos de conocer lo que más podemos, nuestra idea fue cambiar de estilo de vida, o sea, tratar de gastar lo menos posible y tratar de conocer más. Así que nosotros, por ejemplo, si bien nosotros los dos somos contadores públicos, que Nacho decía hay que tratar de financiar el viaje, nosotros nos reinventamos y aprendimos a hacer artesanías. Entonces, nuestro viaje se solventa con eso. Si bien obviamente tenemos ahorros por cualquier emergencia, la base de nuestro viaje se solventa con artesanías que aprendimos a hacer en viaje. Nosotros ninguno había vendido, nunca nada, solamente habíamos trabajado de lo que estudiamos. Y bueno, nos reinventamos y así llevamos un tiempito largo viajando. Y porque ahora están en Panamá, y de paso cuéntenos algo de Panamá, dos o tres preguntas como para ponernos en el lugar. ¿Cómo está la situación del coronavirus? ¿Y ya es como un pasado, una nueva normalidad? ¿Y algún lugar lindo o turístico que hayan conocido que quieran recomendar? Mira, como te decimos, nosotros hace poquito a poquito que estamos en Panamá. No hace mucho, entonces no hemos conocido tanto. Estuvimos con la capital que es muy linda. Estuvimos en Panamá, Titic, que es impresionante. Creo que es la capital que más nos llamó la atención en cuanto a infraestructura. Tiene un edificio muy alto. O sea, se compiten para ver qué edificio más alto es luce por todos lados. Es muy parecido, no sé, a las fotos que vemos de Miami o cosas así. Nueva York. Nueva York, no sé, la cantidad de edificios y altos que son. Muy bello, muy lindo. Y a los pocos kilómetros tenés todo lo que es el casco histórico que te cuenta la historia de Panamá, cómo fue invadida por, en su momento, los piratas. Entonces, como en pocos kilómetros tenés todo lo tecnológico de las ciudades grandes y modernidad. Y a los 5 kilómetros tenés toda la historia y la antigüedad de la ciudad. Y con respecto al coronavirus, acá todavía, acá al aire libre, es obligatorio el tapabocas. En comercio es obligatorio el tapabocas. Acá se sienten más las restricciones en comparación a Colombia. En Colombia fue como que no existía. O sea, salvo que ibas a un supermercado o algo cerrado, ahí sí, pero si no, no te requerías el barbijo. Lo que nos dijeron que ahora el 1 de abril ya iban a habilitar al aire libre no usar más tapabocas. Pero acá la gente, vas caminando por la calle y de cada 10 personas, 9 usan tapabocas. Son muy estrictos con el uso. Y de hecho, nosotros nos pidieron tres dosis para entrar a Panamá. ¿Tres dosis? ¿Ya las tenían desde acá, no? No, nosotros teníamos dos de Argentina y en Colombia nos pudimos poner la tercera sin problemas. No nos pidieron nada, ningún requisito raro ni nada por el estilo. Fuimos normal a un hospital y nos vacunamos. Algo que me llama mucho la atención, chicos, tiene que ver con, a ver, eligen un lugar en donde amanecer, en donde despertar, siempre un lugar distinto o ya tienen una parada habitual de todos los días. Nosotros nos guiamos por una aplicación que está hecha para viajeros, que se llama iOverlander, que ya están marcados lugares específicos donde han venido otros viajeros y que ya es un lugar seguro. Entonces, por ejemplo, hoy nos tocó dormir en una estación de servicio. Ya estamos llenos de camiones. Pero mañana la idea es ir a Panamá y en Panamá ya hay unos lugares específicos donde sabemos que han parado viajeros anteriormente, así del estilo nuestro, y que han dormido seguros y tienen agua potable cerca o cosas así. Entonces, ya vamos ahí. Lo que hacemos en general es viajar, somos de andar de día en el auto y tipo 3, 4 de la tarde ya frenamos. Entonces ahí vemos el lugar donde estamos, si es tranquilo, hablamos con algún vecino, le preguntamos, che, acá se puede dormir, es seguro. Y si nos dicen que sí, si es seguro ya nos quedamos ahí y ya nos ponemos a cocinar, sacamos las sillas. Pero lo que hacemos es buscar seguridad porque nosotros dormimos en una camioneta, o sea, en la calle. Nos abren la puta y ya están como entrando en nuestra casita. ¿Están cómodos o extrañan el colchón de casa? No, estamos re como, si en algo invertimos en la camioneta fue en el colchón y en las almohadas. ¿Se puede? ¿Nos pasó? Sí, ¿qué les pasó, Ignacio? Nos pasó en Paraguay, que íbamos como un año y algo de viaje, y llegamos a un amigo y vimos el sillón con la tele. Era el paraíso. Claro, o sea, acá en la Cangú, nosotros le hicimos la chancha, dormimos muy bien, tenemos colchones de goma espuma de alta densidad, tenemos muy buenas almohadas, porque si dormís mal, a la larga el viaje no se hace viable. O sea, si dormís mal, te cansás de eso y te querés ir, te querés abandonar. Entonces, lo que nos catimamos fue en dormir. Pero en Paraguay nos pasó de un amigo que había ido a Argentina, nos invita a Paraguay, fuimos a la casa de él, y nos quedamos en el sillón dos días seguidos, porque está en el sillón, hace un sapkin, no lo hacíamos como hace, desde que habíamos salido de viaje, que era un año, entonces él nos decía, che, ¿quieren ir a recorrer? No, estamos bien en el sillón, el argentino nos gusta, los domingos los partidos de fútbol, o la tele por la noche, en el sillón es muy normal, y bueno, nosotros viajando y eso no lo tenemos, y se extrañaba, y esa vez nos quedamos dos días seguidos sentados en el sillón. Sí, la última que les hacemos, primero les queremos agradecer a Ignacio, a Ale, gracias por este encuentro. ¿Hay chance? No sé si se puede, de que, no sé si están con un teléfono, una compu, que nos muestren un poco dónde están, a ver, que nos muestren alrededor, a dónde están parando ahora, a ver, ¿se puede ver el lugar? Sí, bueno, estamos en la estación de servicio, por favor. A ver. Ahí están todos los camiones. Sí. Claro. Nosotros estábamos en el sillón, acá, esta es otra combi viajera de otro argentino, un chico de Necochea, que viajó con nosotros en el container. Y acá, bueno, si quieren, les mostramos la camio. Sí, a ver, la camio, metámonos con ustedes. A ver, quiero ver eso. Ah, es espectacular. Ah, qué bueno. Ahí tenemos, está armado así, tenemos, bueno, las luces. Esa es nuestra cama, o sea, ahí le ponemos, ahí le ponemos una madera, que arma toda una cama de casi dos plazas. Bueno, como ven, tenemos electricidad. Bueno, y acá, acá son todos cajones, donde tenemos cosas. Bueno, etcétera. Qué buenísimo. Mirá, qué bueno. Buenísimo. La verdad que los felicitamos, Ignacio. Me encantó eso. Me encanta cómo decoran, ¿no? Todo. Es una casa rodante, queridos. Chicos, lo seguimos en arroba el patio, para él. Es arroba el patio de casa por América. Qué vista. Arroba el patio de casa por América. Ahí lo seguimos. Un beso grande para los dos. La última. ¿Algún saludo que quieran mandar a alguien que esté mirando acá en Argentina? ¿A quién? A mi papá, mi papá que cumpleaños hoy 25 de marzo, que ya es 25 allá. Acá todavía no. Pero bueno, un besito grande. Un besito a mi viejo, que lo amo mucho y lo extraño. A toda la familia, que lo queremos y lo extrañamos un montón. Un beso grande, chicos. Buenísimo. Gracias por estar. Disfrutando de este viaje, pero con eso de que van a volver. Me encantó cómo tenían todo acondicionado. Sí, no, terrible. Espectacular, me encantó. Muy, muy bueno, muy bueno. Y son experiencias, ¿no? De vida. Pero bueno, con esa energía y ganas también de volver al país. Quédense con nosotros. Se faltan ocho minutos para las dos de la mañana y hay más información, Noelia. Exactamente, vamos a continuar en el... Vivo a Londres. Hola, Victoria, ¿cómo te va? Vicky, bienvenida. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, querida. Hace mucho tiempo que no hablamos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? Qué bella. Un montón. Sí, el año pasado, creo, exactamente un año. Un año seguro. ¿Vos estuviste en Argentina también? ¿Bien? Sí, estuve en Argentina. Ahora, escapando de la Omicron estuve. Claro. Porque cuando acá se desató, yo fui para Argentina y cuando, bueno, por suerte en Argentina igual no pasó nada. Sí, estuve para las fiestas. ¿Y cómo no nos conocimos? Victoria, ¿no nos avisaste que venías? Sí. ¿Les debo? ¿Qué les debía? No sé. ¿English breakfast? Algo te habíamos pedido, me acuerdo. Algo te habíamos mangueado, por eso te lo digo. No me acuerdo que, bueno, ya está, ya pasó, prescribió, fue desde el año pasado. Ya se conocen ustedes. Vicky, a mí no me conocés. Está Noelia con nosotros también, Vicky. Vicky, un placer saludarte. Tenemos muchas cosas para preguntarte. A mí me intriga saber cómo Vicky llega y toma la decisión de ir a Reino Unido. Quizá Héctor ya la sabe. Uy, creo que ya no la contamos, de hecho. No, contala. A ver. Buena historia, buena historia, porque en realidad era algo que yo ya venía gestando un poco la idea cuando uno dice, ay, quiero probar, a ver cómo es vivir en otro lugar. Esa era mi idea, cómo es. Y, por suerte, yo tenía un trabajo en Argentina que durante ese año, en el 2017, tuve que viajar bastante a Europa, sola. O sea, no me quedó otra. Y me empezó a gustar. Le tomé un poco gustito a viajar sola. Y ahí dije, ¿sabes qué? Dejé todo a mi perro, a mi novio en Argentina. Y me vine a hacer la experiencia en el 2018. Bien, tomaste una decisión que, como venimos diciendo con otros entrevistados, no es fácil, pero te animaste. Te adelanto un poco la película para hablar también de lo último, ¿no? Esto que veíamos del escape de gas en este parque acuático. ¿Se sabe algo más? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué dice, en este caso, la investigación? Mira, lo que estaba leyendo es que fue un escape de cloro, ¿no? Porque el cloro nosotros lo conocemos de forma líquida, claro. Pero también es un gas. Entonces parece ser que se coló por la ventilación y así es como empezó a afectar a todo el mundo. Ahora también leía que es un gas que tiene un olor muy fuerte, como la lavandina. Y bueno, un poco, supongo, la gente se habrá dado cuenta de que en ese momento no podían respirar. Y bueno, así fue como empezaron, como 50 personas fueron hospitalizadas. Creo que unas pocas se quedaron en observación. Sí, mucha gente con problemas respiratorios, realmente gravísimo. ¿Cómo se dieron cuenta de que era esa fuga en ese parque acuático? ¿Empezaron a sentir el olor? ¿Sabían de dónde venían? ¿Cómo es que surgió la noticia allá? Sí, yo creo que fue, bueno, un poco el olor que tiene que es bastante fuerte. Y además, bueno, obviamente evacuaron a 200 personas, pero 50 de ellas tenían síntomas respiratorios principalmente. Así que así fue como empezaron a evacuar todos. De todas maneras, el alcalde de Londres, que se llama Sadiq Khan, dice que todavía continúan las investigaciones. Bien, bueno, esto es muy reciente. Por eso también la noticia sigue en desarrollo. Otra noticia que tal vez, si bien sigue en desarrollo, ya tiene más conclusiones al respecto, es el coronavirus. ¿Cómo está la situación de COVID hoy, puntualmente en Londres, que es donde vos vivís? Bueno, mira, hasta hace... ¿Qué fue? Cuando yo regresé a Argentina, en enero, febrero, ya se dejaron de usar barbijos. No se usan más barbijos, ni en transporte, ni en locales, ni en ningún lado. Y a la gente le parecía medio raro. Aparte, todo esto venía de la mano, no sé si escucharon, pero que también hubo unas fiestas, parece que los políticos rompieron la cuarentena. Complicaron a Boris Johnson, ¿no? Es decir, eso de Boris Johnson. Boris Johnson. Sí. Sí, 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 que estaba involucrado. Sí, que hubo hay unos vinitos, sí, unos quesitos, unos vinitos, ahí se la pasaron bárbaro. Y, bueno, y rompieron obviamente las reglas de la cuarentena. Así que todos decíamos, esto es medio malotazo ahogado, me parece. Sí. Porque los casos realmente estaban muy altos acá con la variante Omicron. También es cierto que estaban vacunando con ya la tercera dosis a todo el mundo. Así que, bueno, así comenzó. Hasta hace poquito ahora sacaron todas las restricciones. Es decir, si ustedes quieren viajar, quieren venir, chicos, a comer un asado o a comer el English Breakfast, pueden venir, no necesitan vacuna, no necesitan llenar ningún formulario, ningún test. Necesitamos los dólares, ¿no? O los euros. Para viajar, ¿no? El dinero para poder asistir a allá. Y el pasaporte. Llegar, llegar. Bueno, vamos a consultarte. Sí, sabemos que Boris Johnson ha sido muy polémico. Hoy, ¿cuál es el punto o lo que sucede, lo que atrapa a la gente que de repente tienen que salir a hacerse oír, a manifestar en las calles, ya sea coronavirus, ya sea guerra? Contanos un poco eso. ¿Qué es lo que la gente pone en crítica al gobierno, ya que tocamos el tema? Y, bueno, en este caso las medidas. Porque, por ejemplo, ahora vemos, con respecto al coronavirus, que los casos empezaron a subir de nuevo. Entonces, la gente está como, bueno, y ni hablar también de otro gran tema, que es la guerra en Ucrania. Sí. Y, bueno, el tema de por qué UK no está permitiendo tantos refugiados en el país. Esto fue siempre un gran tema que se le critica al gobierno. Que no han sacado visas para los refugiados, hace poco sí entraron algunos niños huérfanos por medio de una asociación. Les han dado visas, pero no es como otros países de Europa, que obviamente les abrieron las puertas y les facilitaron mucho más el tema de las visas. Más accesos. Así que entre eso, exacto, el coronavirus, que la verdad que yo sigo usando mi barbijo, ¿no? Pero en el tren, en ningún lado, es vida normal. Volvimos a hacer vida normal acá. Así que esas son las dos grandes críticas. La vida normal en Londres tiene el típico desayuno londinense que, no sé si estoy por telepatía conectándome con vos. ¿Lo tenés preparado? Estamos, sí, estamos conectados. Tengo. ¿Qué vamos a comer, Vicky? Miren lo que vamos a comer, un poco, mucho azúcar. Pero bueno, acá la dieta, no. Acá vamos a disfrutar. Todo desayuno empieza con un té con leche. Bien. Que acá tengo preparado. Che, qué cacho de taza. Qué big taza. Enorme. Terrible. Una taza bien grande, no quiero tirarme todo el té con leche, pero acá el té con leche se consume como nosotros consumimos mate. O sea, constantemente así, se toman tazas y tazas todo el día de té con leche. Y después tengo unas galletitas típicas de acá, que algunos los conocerán porque son... Las que vienen en la lata son... Sí, son las de la lata, que son estas. Son re mantecosas, ¿no? Esas tienen mucha manteca. Parecen bizcochos, chicos. Sí, son bizcochos, pero dulces. Tienen gusto a manteca, tal cual. Sí, manteca. Es como un pan de manteca con azúcar que te comes. Ay, me encantó. Quiero probar eso. Sí, es directamente manteca, todo lo rico de esta vida, manteca, harina y azúcar. Excelente. Todo perfecto. No puede fallar. No, no, para nada. Después tenemos estas galletitas que se llaman... Miren, se las muestro. Que tienen como una base de tortita. Sí. ¿Vieron? No, no. Y chocolate. Como platos voladores bañados en chocolate. Sí, y por dentro tienen como una gelatina de naranja. Y estas se llaman... No tienen marca total, al revés creo que está. Jaffa Cakes. Jaffa Cakes. Jaffa Cakes. Se llaman. Son muy... Gusto a naranja. ¿El chocolate amargo? Pregunto siempre lo mismo con el chocolate, pero cuando me decís chocolate amargo y la combinación con la naranja, yo creo que es perfecto. Bueno, sí, aparte chocolate amargo porque fíjate la diferencia con el otro chocolate. Sí, me encanta. Con leche. Necesito, porque todo el discurso, me gusta, esto es televisión, imagen y sonido, pero hay algo que el televidente nos va a agradecer con una mano en el corazón, Victoria y Noelia. Que vos tomes la galleta en cámara y la apartas cual hostia para que podamos ver la consistencia y el interior del material. Me encantó. Muy bien, me encanta porque son consistencias distintas. Claro, por eso te lo digo. Y la última, perdón, les muestro la última y parto las galletitas. Estas se llaman digestives, que vienen en un paquetito así. Total, las marcas no son como en la Argentina. Y estas son reconocidas, son como digestivas, o sea, digestivas se llaman. Ah, mirá. Claro. Así, mañadas en chocolate. Bueno, vamos con la consistencia. Esta es la mantecosa. Sí, esa se deshace. Que está... A ver. Miren. Ay, es un bizcocho. Ay, ay, ay. No, está espectacular. Acá Victoria, nuestra compañera Silvana, dice, mojar esa galleta en dulce de leche, ¿no es mucho? No sé, pero yo acá, ahí es con té con leche. Acá con café con leche. Lo metés adentro del café con leche. Pero, no, en café con leche se deshace, ¿o no? Pero me encanta. Esa galleta. Ay, sí, sí. Y esto, mirá, esto con dulce de leche, te digo... Tenía razón Silvana, mirá. Qué bomba. Qué bomba. Puedes tener que salir a correr 40 kilómetros. Claro. No, no, no sé nada. Te juro. Y esta... A ver, esa. Esta está... Por dentro, viste, les decía que es como un bizcochito, pero ven que adentro tiene como una gelatina. Ay, uy, 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 uy. No, eso está buenísimo. Relleno. De naranja, dijiste, ¿no? De naranja, sí. Che, mirá lo que es. Esto es un postre. Esta galletita es un postre. No, 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 es espectacular. Aparte, el olorcito y gustito de naranja, riquísima. Y estas son las digestives. Estas son re típicas de acá con el té, va esta. Porque ellos se acuerdan que... Ven que es así bañadito. ¿Y por qué livianas? Olivianas, dijiste que eran digestivas. Digestivas. ¿Por qué? Estas, estas las sabían, son de, no les quiero mentir, el año, pero son muy, muy, no sé si dice el año, pero las habían creado unos médicos, es verdad esto, escoceses, y las llamaron digestivas simplemente porque tienen bicarbonato. Y vieron que el bicarbonato te, si tenés poquito de acidez. Te estimula el aparato digestivo. Sí, sí. Es muy bueno el bicarbonato. Digestiva, la galletita digestiva, me gustó. Me pareció raro porque como le vi chocolate, es algo dulce, es algo digestivo. Yo me como todo eso, me como todo en ese orden. Porque tiene bicarbonato. Y al final me como la digestiva para que se lleve. Claro, que se lleve todo. Ojo, pero está la otra que tiene gelatina, o sea, es como que tiene el chocolate amargo. También la veo como un toque saludable. Exacto. Y esos acá lo ven así, como, ah, esa tiene naranja. Tiene naranja, saludable, amargo. Sí, me encanta. Preparaste entonces este súper desayuno, hoy dulce, ¿no, Victoria? Hoy dulce. Hoy dulce. Muy bien. Bueno, la verdad que te pasaste. Un gusto que estés con nosotros, que te hayas levantado tan temprano para estar acá. Sí. ¿Algún saludo que le quieras mandar a alguien en Argentina? ¿A quién? Ay, bueno, a toda mi familia que está allá. A mi sobrino, que, ay, eso es lo más triste, ¿no? Que los ves crecer por cámara. Pero, bueno, es así. Así que, bueno, a mi sobrinito, Pedro, que es divino. Bueno, un beso a Pedro. ¿Y cómo te seguimos a vos en Instagram? Acá me hice un pequeño, no sé si se ve al revés. Así está bien, dejalo así. Arroba boluda punto in punto UK. Ese es mi Instagram, así que, bueno, si me quieren seguir. Te vamos a seguir, por supuesto, Vicky, y te agradecemos un montón. Gracias. Y me encantó ese desayuno y también merienda, porque uno puede merendar también eso, ¿no? Un beso, Victoria, gracias. Un beso, Vicky. Un beso grande. Un beso, chao, chao. Gracias por la galletita, ¿eh? Buen día. Ahora nos dejó con mucha más hambre que la que tengo. Ay, sí, ¿ahora qué hago? Tengo que informar. A ver si compensamos un poco este panorama con nuestra amiga Sofía de chat. Hola, Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Bueno, vos hace poco habías llegado. Te vamos siguiendo la historia como si fuéramos tus tutores o tus padres. Hace poco que habías llegado a España, ¿no? Y pasó de todo en este tiempo. De todo. Fue impresionante. Creo que la última vez que te hablamos fue a principios de diciembre. Cambió mucho. Todo. Sí, sí. Oye, me preguntamos primero por esto último, si ya se vive o si el informe, a ver, de alguna manera potencia algo que no está pasando tan así. ¿Se vive desabastecimiento en los supermercados o está un poco exagerado? Mira, tal así como se muestra en el video, yo no lo viví, pero sí es posible que se empezaba a notar con los aceites, con ahí, decía, las leches y se sintió. No sé si a ese nivel, tal vez justo tuve suerte y no lo vi, pero sí. Sofi, es solamente falta de productos o de repente aumento de precios, ¿no? Incremento de precios que esto también está generando paro, no solamente de choferes de camiones, transportistas, sino que también barcos, contábamos hoy, exportadores. Mira, está haciendo un todo, en verdad. El precio se está intentando no subir, es más, para que no pase, y leí que un diario lo había llamado como el fenómeno del papel higiénico, como pasó con la pandemia, están poniendo un límite de productos por persona para comprar, justamente para intentar desde el gobierno regular un poquito eso. Pero en verdad tampoco es solamente en cuestiones de productos alimenticios, también ahora mismo estoy trabajando en el sector logística, ahí por una zona industrial, entonces vi en vivo y en directo todo ese paro de camiones, y no hay camiones para nada, ni para transportar artículos de tiendas de ropa, ni se está haciendo bastante pesado, se está empezando a sentir en más de un sector. Claro. Bueno, sumado a esto, nosotros ya sabíamos que el conflicto en Ucrania también genera repercusión en España. En este caso, ¿se vio algún aumento de precios? ¿Notaste vos? Todo tiene que ver con las sanciones cruzadas, ¿no? De la Unión Europea hacia Rusia y de Rusia devolviéndola. Ahora, digo, ¿notaste algo de esto con el aumento de precios? Sí, pero no tan fuerte. Por lo que he ido viendo, tal vez en otras ciudades como Madrid se vio más afectada ya la primera que Barcelona, pero bueno, es un todo, puede que sí. Yo por suerte me hice un stock sin saber todo esto a principio de mes, entonces ahora no estoy yendo tan tanto al supermercado y digo, bueno, qué bien la pegué. Contanos un poco acerca de los refugiados y la solidaridad, bueno, de Barcelona para lo que está sucediendo con Ucrania. Mira, con el tema Ucrania está pasando algo particular, está habiendo mucha solidaridad social, se están haciendo muchas colectas de todo tipo, distintas organizaciones, se van mandando mails, están haciendo donaciones económicas de artículos de alimentos, etcétera. Cuestión refugiados también, en verdad, Europa está abriendo sus puertas, no te sé decir un número preciso o cómo va puntualmente. No pasa nada, pero sí. Sí, es verdad que siento desde al menos mi perspectiva que no se vive tanto como, no se ve tanto la cuestión como en Argentina. Acá los medios comunican lo justo y necesario porque no quieren tomar partido, pueden tener ciertos temores, entonces tal vez en Argentina o en otros países fuera de la Unión Europea se ve mucho más cosas que pasan, bombas que se tiran, etcétera. Y después, desde mi familia que me dicen, ay, en Ucrania pasó esto. Ah, no sabía y lo tengo al lado prácticamente. Es un tema por ahí, el enterarse tal vez. Oíme, en este tiempo, ya saliendo de los conflictos, en este tiempo que vos llevas en Barcelona, ¿qué lugares recorriste? Te invito también a que nos cuentes, casi como anfitriona, qué sitios de Barcelona tenemos que conocer sí o sí, como para salir a pasear virtualmente ahora en la tele. Perfecto. Mirá, yo he tenido bastante tiempo libre desde que llegué, entre que se hacían los papeles, entonces me patié a Barcelona casi entera. Es una ciudad preciosa. Vos vas caminando y ya por la calle, sin ir a un lugar puntual, vas mirando para arriba y las esquinas, los edificios. Hay tres edificios con arquitecturas completamente distintas. Es hermoso en todo sentido. Lugares puntuales. Sagrada Familia es impresionante. Park Güell, ambas también son obras de Gaudí. Montjuic, que es todo un monte, una montaña y hay un castillo en la cima donde tenés vista de toda la ciudad. Tenés vista por el otro lado del mar. La verdad que es hermoso. La combinación del mar y la montaña es muy especial. Qué bueno. Sofi, ¿te fue fácil conseguir trabajo cuando llegaste automáticamente o tuviste que empezar a dejarse ver, hablar, hacer mucho tramiterío para ingresar a los lugares? Viste que muchos piden papeles. Contanos. Sí, sí. Por suerte tuve la oportunidad de venir con ciudadanía comunitaria, entonces eso se facilitó, hizo que se facilite todo mucho. Aún así, fue un gran tema. Fui afortunada en encontrar trabajo los 15 días que ya estaba acá. Qué bueno. Y antes de cambiar ese, ya surgió otro que fue de menos tiempo, pero no me estresaba tanto. Y después estuve tres meses, de diciembre a febrero con ese, mandando currículum sin parar todos los días. Fue algo impresionante. Hasta que me llamaron, tuve la entrevista y ahora ya a mediados de marzo arranqué con un trabajo fijo, estoy muy contenta con eso. Entonces fue un gran trabajo y sí admito que ahora que ya tengo este trabajo me están empezando a llover entrevistas de otros currículum que mandé hace dos meses, pero bueno. Bueno, hay algo que no lo podemos dejar pasar, porque las únicas entrevistas que vos diste en este tiempo fueron a este programa. O no. Esto quiere decir que acá hay una buena vibra, que abrimos puertas, querida, nosotros. Sí, por supuesto. Me han llegado mensajes súper alentadores de gente que tal vez estaba en el país vasco y era un argentino y, che, Sofí, si venís para acá, nos juntamos a charlar, qué linda entrevista. ¡Ay, genial! Qué bueno eso. Unimos, unimos países. Eso está buenísimo. Me voy a quedar con lo que dice el Graf, que me facilitó venir con la ciudadanía comunitaria. Eso es importante, ¿no? Para aquellas personas que son jóvenes, que quieren ir a probar suerte en otro lugar, es importante que tengan esa ciudadanía comunitaria. Por supuesto que hay otras vías, vías de trabajo, vías de estudio, pero no puede ser por cualquier estudio, no es con cualquier trabajo. En cambio, al entrar como un ciudadano comunitario, podés hacer lo que te plaza y te tratan como alguien de aquí, sí. Vos nos habías contado, recuerdo perfectamente, que al principio había sido complicado conseguir un lugar donde vivir. Que, de hecho, creo que una de las primeras notas que nos diste estabas todavía como en veremos. Estabas parando en un hotel buscando un lugar. Tengo buena memoria. Encontraste el lugar, si querés contanos, de qué dinero hablamos, cuánto se gasta para vivir en Barcelona y de qué manera. ¿En una habitación compartida? ¿Es un departamento? Sí, yo en verdad directamente ya había ingresado a un piso compartido, solo que lo que tiene eso es que uno no sabe cómo son las personas con las que convive hasta el momento de que llega y arranca. Qué difícil eso, ¿eh? Es muy difícil. Y si bien en general uno a veces puede mostrarse abierto y demás, va pasando el tiempo y hay cosas que pueden pesar. Tuve que, por cuestiones de papeles y demás, quedarme tres meses en el primer piso donde viví, de noviembre a enero, y ahora estoy en otra habitación compartida con varios latinos y donde estoy muchísimo más cómoda, hay un clima precioso, hasta nos juntamos a cocinar juntos, es divino. ¿Qué tan difícil o fácil es? Piso compartido hay un montón. Ya para alquilar un piso en sí, es decir, un departamento, es bastante más complejo. Suelen pedir varios meses de garantía, un contrato de cierto monto que demuestre que vos tenés una solvencia que vas a poder pagarlo. Es un tema y sé que todos los que están alquilando un piso, como se les dice acá, cuesta. Cuestión valores. Podés encontrar, según lo que busques y según la zona, yo ahora estoy un poquito más alejante, vivía a la de la Sagrada Familia, pueden ir desde una habitación, desde tal vez 300 euros a 500 para una persona, más o menos van en ese monto. Y pisos depende de todo, depende si es amueblado, también depende de la zona. Hay muchos que son más económicos, pero están en el piso 6 y no tienen ascensor. Y por ahí, un piso a partir de los 750 euros, más o menos. Claro, es un numerito, ¿no? Tenés que tener un ingreso potente. Sí, 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 porque he escuchado que hay personas que hoy están viviendo mínimo, mínimo 700, 800 euros, ¿eh? Y están complicados, necesitan otro trabajo más, digo, del argentino que recién está llegando. Y se le puede llegar a pagar 750 euros y tiene que pagar al compartir, ¿no? El alquiler. Es complicado. Sí. No es tan fácil como me parece. No, no, para nada. En general, sí es posible, a todos nos pasó que, a ver, yo al principio con los trabajos de medio tiempo y que esto que aquello no alcanzaba a cubrir la totalidad de mis gastos por mes, pero bueno, por supuesto que tenía ahorros, entonces más o menos de a poquito se va equilibrando eso. También consideremos que Barcelona es la ciudad más cara de España, incluso un poquito más que Madrid, están bastante a la par. Si uno se va a otros lugares, a Valencia y demás, el alquiler no es tal vez tan caro como acá. Acá se te va más de la mitad del sueldo. Claro. Oye, Sofí, antes de despedirte y para agradecerte también este contacto, tenés una edad, no me acuerdo tu edad, ¿veinticuanta tenés? Tengo 21. Re joven, Sofí. Veinte. Veinte, bueno, más chica de lo que creía. Veinte años, pero tu edad compensa una gran personalidad que tenés que ya se transmite, no te conozco personalmente, pero se transmite. Con esta combinación, en este tiempo que llevas ahí, ¿nos contás una anécdota? ¿Te cruzaste con algún personaje, con alguna persona que te llamó la atención por lo divertido, porque te ayudó, porque se te complicó y que fue, uy, Dios, cómo me crucé con esta persona? ¿Una anécdota que ya tengas en este tiempo ahí? Uy, qué difícil. Sí, personas de todo tipo, por favor, de todo tipo, de todas nacionalidades. ¿Qué te puedo contar? Sinceramente lo primero que se me vino es que una vez yendo al trabajo, a uno de los trabajos, estaba caminando frente a la catedral de Barcelona y me ve una persona que me resulta conocida. Yo sigo caminando porque iba a apurar y digo, ¿de dónde conozco a esta persona? Era un hombre, un chico, y digo, hice como 50 metros y me acordé. Y era un actor de las chicas del cable y me sentí feliz de que lo había visto con la novia. Y bueno, dicen que es bastante frecuente poder encontrarte personajes así reconocidos por la calle. Pero no te choluleaste, ¿no volviste sobre tus pasos a pedirle una foto? Claro. No, ya había hecho 50 metros. Si no lo hubieses hecho, si lo sacabas al instante, ¿te hubieses tomado una foto o no? O te daba como esa cosa de vergüenza. Para mí no, no tiene personalidad de cholula, Sofía, me parece que no es cholula. No. No, yo soy muy sinvergüenza, o sea, podría perfectamente. Pero lo vi tan feliz, tan en la suya, que tampoco quiero invadir mucho ese momento. Claro. Saquémonos una foto. Claro. Lo dejo, lo dejo hacer. En esta ocasión. Sofía, gracias por estar con nosotros. Te seguimos en Instagram. ¿Cómo es la cuenta? Sofía, chart 01. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, beso grande. Te mandamos un besote. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Qué energía tan linda, Sofía. Sí, chao. Viste que tenía la red personalidad. Súper joven y experimentada. Joven como nosotros. Estamos jóvenes. Esta gente, nosotros tenemos que vampirizar a estos chicos que se ven al aire, querida. Para ellos los ponemos al aire. Pero, por favor, te lo pido. Y estamos más jóvenes que cuando empezó el programa. Mirá, ni una arruga. No, 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 nada. Miráme. Ni una arruga, no me hice nada yo. Yo tampoco, che. No tengo ni una. Estoy impecable. Somos impecables, querida. Ya tenemos 25 años nosotros también. Sí, estamos vales. 3 y 31. Se nos va, ¿eh? Se nos va. Ya tenemos un mes muy rápido. ¿Qué está pasando? Se nos va. Última Dios. No, se nos va el programa, decís vos. Sí, pero está pasando muy rápido, señor H. ¿Por qué pasa tan rápido? Yo con usted me divierto tanto. Yo también, porque se disfruta. Pasan cosas acá, pasan cosas, nos sacamos fotos, nos divertimos, escuchamos las notas, cantamos, informamos, que es lo principal. Es la única manera de poder divertirse con la vida y disfrutarla. Informar y también entretener, eso es la misión. Quédense con nosotros ahora, noticias. Dale. Dale. Gracias. Gracias.